Hey mundo que tal? Mira quien ha venido El hijo de Chira Que guapo Que ya le dimos los perrillos de Chira a sus dueños Y hoy nos han traído uno Yo soy la mamá de Simba Yo te traje al mundo hijoputa Si, si, si Simba Quieres decirle algo a los que ven a tu hijo en internet Ya tocame así mierda Esta es la mamá de caos Que no me taquen Adiós, mira el perro ¿Qué estás dejando? No, que no lo veas más No, que no lo veas más Que no lo veas más Que lo puedes tener todos los días Yo no lo veas más